¿Por qué hay tan pocos restos fósiles de homínidos en relación con dinosaurios? Por ejemplo, a pesar de que los dinosaurios son mucho más antiguos. Y la razón en realidad es muy fácil. Es que los dinosaurios existieron durante un montón de tiempo. Tienen muchos. Claro, homínidos tenemos una cantidad de especies, no tantas, un puñado. Cinco, seis, siete, ocho, a lo largo de cuatro millones de años. En ocasiones esas especies tenían poblaciones bastante pequeñas, en plan de 5.000 ejemplares en todo el mundo. Y los dinosaurios estamos hablando de miles de especies, decenas de miles de especies a lo largo de 170 millones de años en comparación con cuatro. Entonces, en realidad, si cogieses una sola especie de dinosaurio, probablemente te darías cuenta de que tenemos muchísimos más fósiles de homínidos que de esa especie de dinosaurio en concreto. Y bueno, también depende de qué especie y de cuánto de abundante fuera. Porque, lo decíamos antes, lo decían ustedes antes, que de homínidos, que eran poblaciones pequeñas y muy dispersas. Uno aquí, otro en no sé dónde. O sea, ellos seguramente se preguntaban si estaban solos en el mundo o habría otros homínidos por ahí. ¿Y sabes qué otro factor es súper relevante? ¿Dónde vivían? Porque se sabe que las especies que viven en alta montaña o en desiertos fosilizan fatal porque no encuentran un lugar en donde esos restos se conviertan en fósiles. Entonces, están muy bien conservados dinosaurios y otros bichos que vivían en márgenes de ríos, en lagos, en playas, en sitios donde es más o menos probable, sobre todo lagos, pantanos, son especialmente buenos para esto. Porque el bicho se muere, se cae al fondo, el fondo no tiene oxígeno, no hay bacterias que se lo puedan comer y eso fosiliza fantásticamente. En otros sitios, siempre es más difícil. Entonces, para los dinosaurios es muy fácil. O sea, 170 millones de años en comparación con 4 millones de años y decenas de miles o centenares de miles de especies en comparación con 6. Entonces, está claro que va a haber... Y algunas especies, insisto, muy abundantes. O sea, que había bichos por todo el mundo. Sí, exacto. Y muchos. Sí, sí. Sí, eso es importante. No recuerdo si iba a hacer algún comentario también sobre eso. Ah, sí, el registro fósil. Se habla mucho de que el registro fósil es incompleto. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Por cierto, una vez un paleontólogo se metió enfadado en una conversación cuando le sacaban eso diciendo que hacían lo mejor que pueden. Pero no se trata de eso, sino que hacen un trabajo estupendo y maravilloso, pero por la propia naturaleza de la observación. Bueno, cualquier observación es incompleta. El registro fósil lo que nos dice es verdad. O sea, las historias que vemos en el registro fósil son historias verídicas, pero no todas las historias quedan contadas en el registro fósil. Son algunas historias las que tenemos. Y hemos podido reconstruir muchas cosas, pero también hay muchas cosas que son ciertas y no sabemos. Seguramente hay especies de las que no tenemos ninguna constancia y que existieron. Yo quizá, utilizando un lenguaje un poco más moderno, porque esto del registro fósil es incompleto, es fragmentario, estamos hablando del lenguaje de hace 50 o 100 años. Utilizando un lenguaje un poco más moderno, a lo mejor yo diría, el registro fósil es, en primer lugar, sesgado, muy sesgado a favor de bichos que vivían en ciertos entornos que fosilizan más fácilmente, y, en segundo lugar, estadísticamente muy ruidoso. O sea, hay muchos fósiles bajo tierra que no hemos encontrado a día de hoy y es por pura casualidad. Es simplemente que hemos encontrado algunos sí y otros no. Entonces, creo que eso describe bien al registro fósil. Tienes un registro que es sesgado para empezar y del que tú solo has visto un porcentaje pequeñito, con lo que la estadística te está jugando ahí una mala pasada. ¡Gracias!